Yo creo que como todo, tu mayor fortaleza tendría que ser y debe ser, y es la preparación que puedas tener, indudablemente, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Dicen por ahí que el instrumento más bello que hay es la voz humana, y de eso no me queda ninguna duda. Hoy tenemos un invitado que nos va a platicar de esto. Chéquense nomás. Es compadre comunicólogo, por supuesto. Ha hecho teatro, ha salido en comerciales, pero hoy en lo que nos vamos a enfocar es en su trabajo en el mundo de la voz, que es bastante. Les presento con toda la emoción a Jaime Alberto Carriño. ¿Cómo estamos? Hola, Charly. ¿Cómo estás? Qué gusto. Me siento muy halagado por la invitación. Y pues, gracias, gracias por este intro. Y estoy aquí a la orden para platicar con todo lo que tenga que ver con el trabajo de la voz, y para que nos conozcan más nuestros amigos. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a repasar un poco de tu carrera. Y amigos, tomen nota, porque nos va a servir todo lo que nos va a compartir a través primero de sus experiencias, y después de los consejos que nos tenga por compartir. A Jaime lo hemos escuchado en muchos proyectos, en muchas marcas, pero si ustedes son fanáticos del Canal 2, del Canal de las Estrellas, en Televisa, seguramente lo han escuchado. Aquí todo es nuevo. El escenario, los colores, y bueno, el Víctor. Jaime, ¿cómo llega esta oportunidad a tu vida, la oportunidad de ser la voz institucional de uno de los canales más importantes de televisión abierta en México? ¿Y qué representa para ti esta oportunidad? Pues, representa un compromiso enorme. Indudablemente es el canal a nivel Latinoamérica que más se ve. Obviamente, en los últimos años ha tenido mucha competencia. Las plataformas de streaming, pues es una competencia muy buena, y es otra opción que tiene la gente. Pero, sin duda, la jerarquía que tiene Televisa a nivel latinoamericano, pues es enorme. Y la voz institucional del Canal de las Estrellas, fíjate que es una historia muy padre porque en los inicios, cuando yo empiezo el trabajo de voz, siempre tuve como esta ilusión, ¿no? De trabajar para Televisa porque yo vengo de familia de artistas, ¿no? Que no proyectaron mucho, pero al final siempre estuvieron dentro del medio del espectáculo. Y en cuestiones administrativas, algunos en cuestiones administrativas, otros en cuestiones de actoral, ¿no? Entonces, mi abuela trabajó muchos años en Televisa, muchos años. Entonces, yo era fan, 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 fan de ir a Televisa desde muy chiquito. Y, pues, en realidad, como lo platican, es la fábrica de sueños. Entonces, yo siempre anhelé, de alguna forma, ser parte de Televisa y específicamente de las estrellas. Era un sueño que lo veía muy lejano porque en un principio las voces institucionales y la voz institucional de las estrellas eran voces muy graves, eran voces muy institucionales, ¿no? Estas que se utilizaban mucho hace algunos años. Entonces, pues, obviamente, crezco y mi tono de voz es institucional, pero no a esos niveles, ¿no? No al nivel del señor Rubén Moya, no al nivel en cuanto a... Me refiero a tono de voz, a tono graves, ¿no? Sergio de Bustamante, Rubén Moya, que pasaron o que fueron en algún momento las voces institucionales. Pero, bueno, afortunadamente, pues, lo generé, lo generé. Llegó la oportunidad de... Esto se dio por medio de un alumno que yo tuve en un curso de locución que trabajaba en Televisa y él fue el medio. Él fue el medio para contactarme y para pedirme una serie de pruebas. En ese momento, Televisa estaba buscando un cambio muy radical en esta cuestión en el que empezó con la competencia. Televisa buscaba que las estrellas fueran un... Se empezara a ver como un canal más dinámico, como un canal más joven, como un canal nuevo, ¿no? Sin perder la jerarquía que tiene el canal de las estrellas que ahora es las estrellas. Entonces, pues, en esta búsqueda, pues, llegaron a mí y, afortunadamente, pues, ahí se dio el contacto y, bueno, pues, afortunadamente vamos a cumplir ya cinco años siendo la voz de las estrellas, tanto en México como en Latinoamérica, en Europa y una parte del canal Golden también lo hago. Los sábados son para vivir emociones intensas. Comienza a las 7.30 de la noche con, como dice el dicho, lecciones de vida. ¿Cómo ven, amigos? Este es un, o sea, digamos, yo creo que el ejemplo más característico en la carrera de Jaime, hablando en tema de locución, pero tiene muchísimas marcas a las que les ha prestado voz. Aquí les vamos a dejar algunas otras para que ustedes lo puedan escuchar. Presentamos la primera sala donde puedes ir en pijama, donde se proyecta solo lo que tú y tus amigos quieran ver. Este año no voy a escribir los mismos propósitos de siempre. Bajar de peso, dejar de fumar o levantarme más temprano. Llegó el momento de hacer un compromiso real. Y pasemos al mundo del doblaje, que es uno de los temas, déjame te platico, de los temas consentidos de la audiencia aquí en el canal. Entonces, para ejemplificar, voy a mencionar tres personajes, uno de cada una de las disciplinas, digamos, de las más fuertes, que sería animación, live action y el mundo del anime, pues que es muy diferente a la animación convencional. Y pues, ¿cómo ven que estoy hablando con Zeke en Zeke y Luther? Cómo sea, ser atleta del año es un gran honor. Y venía con una canasta de regalo excelente que mi hermano Luz va a adorar. Si hay una cosa que le encanta a Luther Waffles, es una canasta. ¿Cómo llega la oportunidad de hacer este personaje? Porque además sería bien padre. Claro, estrepitoso. Llegó estrepitosamente a mi vida. O sea, sí, mira, todas tienen, todas estas oportunidades, como les platicaba con las estrellas, cada que llega una oportunidad a esos niveles es maravilloso. En el caso de Zeke y Luther, de este muchacho de Zeke, también fue de una forma increíble, porque fue la primer serie que se grabó específicamente para en ese entonces el nuevo canal de Disney que es Disney XD. Entonces, Zeke y Luther fue el lanzamiento, ¿no? Entonces cuidaban mucho esta situación de que el casting fueran voces que les quedara prácticamente como las del inglés, ¿no? Entonces, se hizo, fue la primer serie que se transmitió, que se proyectó para el, junto al lanzamiento de Disney XD. La prueba me la hace, esta prueba me la hace, me acuerdo perfecto, Don Francisco Colmenero, que seguramente lo conocen y lo conocerán, y lo han escuchado, ¿no? Es la voz emblemática de Disney, ¿no? El maravilloso mundo de Disney. Y es una institución, creo que hoy en día es la institución más grande que tenemos en el doblaje, y que afortunadamente todavía gozamos con su talento y con su presencia, ¿no? En algunos, sigo grabando con él algunos proyectos. Entonces, este, pero tenerlo, esto, estamos hablando que esto fue hace aproximadamente 10, 12 años. Este, yo empezaba, mi carrera empezaba a repuntar en proyectos importantes, pero pues obviamente no, no dejas de tener el nervio profesional, y más si el que te está haciendo la prueba es Don Francisco Colmenero, ¿no? Y afortunadamente, pues, le gustó, nos adaptamos, y este, y pues se dio, se dio afortunadamente, me dan la noticia de que me quedo con el personaje, y grabamos, al parecer, a lo mejor estoy en un error, pero creo que grabamos cinco temporadas, las cuales ya dirigió después Luis Daniel Ramírez, y este, y bueno, pues una experiencia maravillosa, maravillosa. Esta cuestión del doblaje te da el que empiezas a tener fans por muchos lugares, ¿no? Y Siki Luther me dio muchos fans, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Son muy fans de Siki Luther. De hecho, creo que algunos capítulos se grabaron en Argentina en aquel entonces, y a nivel latinoamericano, ¿no? Hace el fin de semana tuve oportunidad de estar en Los Ángeles y encontrarme con un grupo de chavitos peruanos que inmediatamente ubicaron a Siki y empezamos a recordar las frases y empezamos a recordar. ¡Qué padre! Sí, 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 sí. Entonces, pues, maravilloso, ¿eh? La verdad es que la experiencia de ser la voz de Hutch Dana, de Sik, al español, fue increíble. Después lo hice en otra película que se llamó Hermano Oveja, que también fue una producción de Disney. Y este, pero increíble, increíble esta producción de Siki Luther. Luther estaba a punto de confesar y decirle a todos la verdad, que yo salvé al niño, pero entonces pensé, ¿por qué? ¿Por qué no dejar a Luther tener unos momentos de gloria? Y ahora platícanos justo de este personaje de Lego Ninjago, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo fue que llega a tu vida? No, fingir que es el verdadero Samuka y no hace que limpiar el museo sea más interesante. ¡Esto es muy bobo! ¡Somos ninjas, no conserjes! Es increíble, mira. Casi, te digo, tenemos 12 años. Tenemos 12 años ya haciéndolo. De hecho, justo ayer o anterior fuimos a grabar un especial que, bueno, pues no podemos comentar mucho por cuestiones de confidencialidad y por lo trascendente que ya se vuelve proyecto, ¿no? Entonces nos piden prácticamente que no platiquemos nada hasta que salga al aire y ya la gente lo vea. Entonces, pero te digo, tenemos 12 años. Te puedo asegurar, igual como anécdota, que este personaje generalmente se hace un casting de voces, ¿no? El cliente y el director que en ese entonces, al parecer, si no me equivoco, fue Sergio Gutiérrez, que es otro actor emblemático y de los buenazos que tenemos en nuestro país. Fue el director, en conjunto con la empresa y el director hacen un casting de voces. Ven el programa y, bueno, pues ellos deciden, ah, pues esto le puede quedar a Jaime, esto le puede quedar a Enzo, esto le puede quedar a talala. O sea, yo casi estoy seguro y es muy chistoso que en algún punto el llamado o la prueba de voz iba para otra persona, no iba para mí, porque cuando llego me buscaban en las hojas de llamados que ahí es donde llevan el control de la gente que va llegando, cuántos loops tiene y las firmas que se hacen para que después te paguen. Entonces, no me encontraba, no me encontraba, no me encontraba, no me encontraba. Y yo decía, bueno, pues si al final, pues no fui requerido o no soy yo, pues no pasa nada, te vas y no pasa nada. Pero fue como en el punto en el que ya estás aquí, pues hazlo, no pasa nada, seguramente funcionarás también. Entonces, pues sí, afortunadamente me quedo con el personaje y pues increíble. Jay es un ninja aproximadamente de, vive entre los 14, 16 años, es el más, es el más cómico, es como la chispa del grupo, es el que nos alienta, es el que de repente no deja que el grupo caiga, es el rayo, ¿no? Entonces es la luz de todos estos cuates, es el único que tiene una historia romántica dentro de la historia con Ian y este, y bueno, pues entrañable, entrañable, es uno, yo siempre he dicho, es uno de mis, es uno más de mis hijitos del, 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 de la profesión de la voz. ¡Ay, qué tal si encuentran la ubicación del botón de apagado! ¡Esas alarmas me están dando! ¡Jaqueca! Qué increíble, ¿cómo ven chicos? Aparte es un personaje y es un proyecto que tiene una comunidad de fans, como dices, muy, muy grande. Estos proyectos de Lego a mí se me hace cañón la cantidad de fans que tienen y que va creciendo. Sí, 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 y obviamente a la, a la compañía, a Lego le ha funcionado, creo que de, de hecho es, es la única serie que lleva tanto tiempo, que lleva muchísimos años, lo han intentado con otras, lo, lo intentaron, lo intentaron también con Nexonite, que también hacía a Clay, que era el, el estelar, que era otra actitud y que, bueno, yo tengo, tengo mucha suerte de grabar cosas para Lego, porque también grabo, grabo a un policía en, en Lego City que se llama Tom Bennett, creo que se llama este cuate, este, entonces, como que tengo, tengo ahí mucha suerte con, con cosas que tienen que ver con Lego, pero Ninjago tiene, tiene, les ha funcionado muy bien, a nivel, a nivel público, a nivel fanáticos, la, la película les funcionó, la película, al final, no hicieron tanto, tanta promoción como, como, ni, como, como la película de Lego, la de, este, pues sí, la, donde sale este, este, este muñequito, no me acuerdo, bueno, la, la, la gran aventura Lego, que, que van dos películas, no hicieron tanta promoción, pero, el éxito que ha tenido la serie, pues hizo que se hiciera una película con los ninjas, entonces, pues tuvo su ex, tuvo el éxito que tenía que tener, este, y, y sí, pues sigue creciendo, y, y en cuestión de mercadotecnia, pues es, es increíble, justo lo platicaba con, con, con la directora que, que, que ahora dirige el proyecto, este, porque en este, en este, en este, en estos últimos capítulos, tienen una armadura nueva, entonces, este, pues te das cuenta que es una cuestión de mercadotecnia durísima, no, que les funciona, porque al final, pues es un negocio, ¿Cómo ven chicos? Sí, definitivamente, sacando al lado comunicólogo, yo creo que no hay marca más transmediática en el mundo del entretenimiento, que el ego, como se expandió de una marca de, de juguetes armables, a todo el universo de películas que han hecho, es impresionante, y hablando justo de comunidades de fans, que son fuertes, y en constante crecimiento, de una manera exponencial, está el mundo del anime, y el anime ha crecido impresionante, fíjate que algo que, que llama mucho la atención, y lo hemos platicado aquí, pero, pero me gusta sacar este tema, es, a pesar de que son caricaturas, no es lo mismo hacer anime, que hacer doblaje de personajes cartoon, como para Disney, o como para cosas de este lado del mundo, a veces son más intensas, ¿cómo ves esto, en personajes que haces como, como espectra en Bakugan, ¿cómo ves este, pues estas diferencias que hay entre estos tipos de animación, y qué significa para ti el mundo del anime? Es maravilloso, también, y como dices, es, es, es otra forma de cómo poder hacer el doblaje, ¿no? el, y, y a partir de que, de que últimamente creo que, ha crecido las comunidades de, de, el gusto del público hacia el anime, es prácticamente, es, como, como ya sectas, ¿no? en el, en las cuales, es, es, hay proyectos que, que en los que, a los que nos invitan, o a pruebas de voces, que de verdad, o sea, no, muchas veces nos dicen, vas a hacer una prueba de voz para tal cosa, y hasta que llegas ahí, te dicen, es para esto, y no podemos comentarlo, pero para nada, porque, porque los hackers, los fans, y todos estos rojos, están, están a la casa de la, de información, y, y este, y de hecho, no puedes decir tampoco qué personaje eres, porque, porque saben, los, los fans, este, y, y, y las empresas, saben que te, que te van a empezar a preguntar, qué sigue, qué va, y de dónde es, y quién la dirige, y de repente, si, si la dirección no fue, no fue buena, o el personaje no les gustó a, a los fans, empieza un ataque a niveles de, de redes sociales muy, muy fuerte, pero, este, pero, 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 pero es maravilloso, es, dentro de este punto, de estos retos como, que tienes como actor, si el anime tiene su forma de cómo hacer las cosas, no es, es una cuestión muy, muy telenovelesca, pero para un público no infantil, porque tú sabes que el anime muchas veces no, no específicamente es para chavitos, o sea, es para, para un determinado, ya este, rango de, 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 de edad, que puede ser, a lo mejor de los 13 para arriba, no, hasta los 60, que hay público muy amplio para esto, entonces, sí, sí es, es más intenso, es muy, eh, cuida mucho el idioma, cuando tú lo estás grabando, cuida, cuida mucho esta, esta idiosincrasia que tiene el japonés para hacer las cosas, no, muy perfeccionista, muy, muy dramático, muy, muy espectacular para hacer las cosas, no, vemos, vemos, pues, a King Kong, vemos Godzilla, que, que justo, acabamos de, de terminar la primera temporada de un proyecto muy, muy padre que se llama, este, ay, no me acuerdo, es, 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 es el anime de Godzilla, tal cual, y hago a uno de los personajes ahí, y tú te das cuenta, no, que, al menos al grabarlo, te das cuenta que, 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 que de verdad, eh, son historias muy intensas, muy, muy, muy intensas, entonces, sí, sí hay una forma, creo que sí existe una forma de cómo, como actor, sí hay una forma específica de, de, de cómo se tiene que grabar lo, el anime, a no ser que sea, que sea, eh, personajes que, que sean muy chillones, o que tengan que gritar mucho, y que te, pero generalmente la historia, o lo que encierra un anime, generalmente es muy intenso, es muy, muy, muy pasional, ¿no? Entonces, el reto como actor es, es, es padre, es muy, es, es maravilloso. Definitivamente. Ahora bien, fíjate que una de las cosas que, que nos gusta hacer en estas entrevistas, además de aconsejar a la gente y repasar la trayectoria de los invitados, es realmente platicar del medio, porque muchas veces, sobre todo los medios del entretenimiento, entretenimiento, los tendemos a, a, a sobre glamurizar, por decirlo así, y vemos que todo es perfecto, que todo es maravilloso, los actores, ya sabes, en Hollywood, en alfombras rojas, pensamos que todo el mundo va a ganar millones, es decir, vemos solamente el lado positivo, pero realmente son medios bien complejos, entonces, hablando concretamente del mundo de la voz, ¿cuáles consideras que son las fortalezas, y las áreas de oportunidad, para una persona que se dedica a la voz en México? Yo creo que como todo, tu mayor fortaleza tendría que ser y debe ser, y es la preparación que puedas, que puedas tener, indudablemente, ¿no? Si es un medio cerrado, si es un medio, que lamentablemente, como pasa en muchos medios, existen muchos compadrasgos, existen muchas, muchos grupos, que, que no permiten que, que entres, ¿no? tan fácilmente, y yo te puedo decir que hasta la fecha yo no trabajo con determinados directores, no por una cuestión que tenga que ver con, con cuestiones personales, sino por cuestiones en que trabajan con determinados actores, o con grupos que ellos protegen, y, y es respetable, y, y no, 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 no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí creo, y, y estoy seguro que tu mejor arma es la preparación, ¿no? Es, es el, el, el hecho de, de poder tener, tener la habilidad de la actoral para, para poder interpretar, y después con el, con el, con, con, asistiendo a escuelas o a talleres que, 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 que se, que se especialicen en doblaje, poder adquirir de alguna forma la técnica, porque el doblaje indudablemente requiere de una técnica, la técnica del, de la sincronía es una técnica que, pues es una, es una habilidad que, 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 que vas, que vas perfeccionando con el tiempo, que muchos, muchos actores de faul, de, de nacimiento, de, 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 de maravilla lo tienen a la primera, ¿no? Entonces, y, y hay muchos que no lo tienen y que lo van puliendo con el tiempo. Entonces, sí, indudablemente, como en todo, y, y, y mi recomendación siempre para la gente que quiere entrar tanto a la locución como al doblaje, es que se preparen bien, que se preparen lo mejor posible. Hoy en día hay más escuelas que, que cuando yo empezaba, este, en donde afortunadamente también me tocó, creo que con la, en la mejor escuela y con la mejor preparación. Yo, yo, mi maestro, mi, mi papá del, del medio, así lo, lo catalogo, además de mi, de uno de mis mejores amigos fue don Esteban Siller, que, bueno, pues fue una institución en el, en el, en el medio, que lo extrañamos mucho por, y además maestro de muchos, de muchos compañeros, ¿no? Claudia Mota, Gabriel Basurto, Gabriel Ortiz, bueno, de infinidad, y, y voz característica de, 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 de las, de las radionovelas, del doblaje, y de la publicidad, ¿no? a nuestros amigos que, que seguramente, que nos están viendo, seguramente lo han escuchado como la emblemática voz de Gargamel, en, en diciembre era, era, era una maravilla esperar a hacer su Santa Claus, que era tan emblemático, a nivel imagen también, algo muy padre, y una anécdota muy padre, yo, yo hace algunos años era la voz de, de Yusacel, que ahora, que después se convirtió en AT&T, y, y fue muy, muy padre, porque en uno, en una promoción de, de fin de año de Santa Claus, él, 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 él salió como Santa Claus, entonces para mí fue increíble, poder hacer esta promoción, y ver a mi maestro, con, con el traje de Santa Claus, y maravilloso, ¿no? Pero bueno, este, existen muchas escuelas, hay, hay, como, como platicábamos hace un momento, el doblaje ha salido a la luz, ahora mucha gente lo conoce, entonces, este, la mejor arma que puede existir para todo, es la preparación, y después, pues poder tener la suerte, y, y estar en el momento correcto e indicado, para que algún director te pueda dar una oportunidad, aquí le llamamos reportarnos, vamos a, con los directores, o para, para reportarnos, y para pedir una oportunidad, algunos te la dan, algunos no, pero, pero es como, como en la vida en general, y como en todo, y ya después, bueno, que puedes tener la oportunidad, o que te da la oportunidad de, de, de hacer, y, y, y de, de hacerlo, de poner un lupo, de estar, o poder estar en un proyecto, pues, aprovecharlo, y si les gusta, pues, de ahí, pues, se empieza, a, a, empieza a sonar, o empieza a comentarse, que, pues, eres una persona que funciona o no, y, y todo esto, pero bueno, todo tiene que ver con la preparación. Sin lugar a dudas, y además, digo, corréjeme si estoy mal, pero yo lo que he visto es que, te vas conectando, te empieza a conocer un director dos, y al rato, es un mundo de conectes cañón, y así, si haces algo bien, todo el mundo lo sabe, y si fallas también, todo el mundo se entera. Totalmente, totalmente, absolutamente, sí, 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 aquí, 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 es llegar, es tener la suerte de llegar con, con un director que, que trabaje mucho, y que después, él, él, trabaje con otros, y pueda, de alguna forma, recomendar tu trabajo, ¿no? Entonces, y pasa esto, o tu trabajo se empieza a escuchar al aire, con algún proyecto que pueda funcionar, y, pues la gente, de repente, algunos directores, seguramente, yo nunca he dirigido ningún proyecto, pero seguramente, cuando lo haga, me atenderé a ver, las series más emblemáticas en la televisión, y escucharé, y, y bueno, pues de esa forma, es, ah, mira, este cuate está bien, o investigas quién está el boss, y, y de esa forma, te, te, te vas conectando, como dices, con, 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 con otros directores, que te puedan escuchar, tanto en doblaje, como en, en locución, ¿no? Porque también, de repente, esta cuestión que, de escucharte, como en mi caso, ¿no? De escucharte en, en televisión con las estrellas, o, o prender tu radio, y escucharte con, seguro, el águila, que también llevo 10 años haciéndolo, entonces, esto es como, 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 como que, reportarte a nivel profesional, con, con, con la gente que empieza nuevos proyectos. ¿Cómo ven, chicos? Fíjate que, una cosa que les genera mucha duda, a, a la audiencia que nos ve, y, ya después de esto, nos vamos a, a los consejos de cierre. Fíjate que, tienen mucho la inquietud, y muchos dicen, es que yo hago fan dubbing. Ok. ¿Consideras que esto funciona? ¿Que esto contribuye, que puedas hacer una carrera en doblaje, a darte a conocer, o no? Mira, lo maravilloso de las, de la, de, del mundo, de, de, de la internet, es que, tienes la posibilidad de, de abrir un canal, y de, y de, y de crear contenido, y si le gusta a la gente, te puedes hacer famoso, muy rápido, ¿no? Entonces, si tú, si, si, si la idea que tú tienes, de hacer un fan dub, al, y, y, y escucharte, y hacerte, te puede funcionar, ¿no? La realidad es que, no está mal, no está mal que lo hagan, no está mal que, que experimenten de esa forma, que puedan, de alguna forma, mostrar el talento que tienen, desde, haciéndolo, y, indudablemente, si después lo quieren hacer, a nivel profesional, tienen que ir, a donde se hace profesionalmente, ¿no? pero, como práctica, como, como una forma, en el que, en el que le puedan llegar, a la, a la gente, pues, yo nunca lo he visto mal, Yo nunca, lo, 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 lo he visto mal, he visto que, en muchas páginas de fan-off, de repente, se, se adueñan, de, 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 de determinados personajes, y, y le mienten a la, a la, a la gente, diciendo que ellos son las voces oficiales, ¿no? Aquí no hay una, una cuestión que tenga que ver con una competencia, digo, si a mí hacen un fan-off de, de Jay, o de Zig, la verdad es que no, no, a mí no, no, no me molesta, ¿no? Al contrario, yo, seguramente me llamaría mucho la atención, ver cómo, cómo, cómo los, los chavos, la gente nueva, cómo, cómo trata de hacer mi voz, a mí me llamaría mucho la atención, ¿no? Pero, pero al final, el, el hecho de poder trascender, esto te puede ayudar como, como, como práctica, pero después ya trascender, y después, indudablemente, te tienes que enfrentar, y lo tienes que hacer a nivel profesional. Entonces, está bien, yo no, yo no lo veo mal, lo veo como, como más que, más que una ofensa al trabajo que, que se puede estar haciendo, lo veo como un, como un homenaje que de repente se hace para, determinados proyectos, ¿no? Y que, y cómo, y por qué como homenaje, pues porque al final les gusta ese proyecto, y de repente les gusta el trabajo que hacen, que se hacen y lo quieren imitar, ¿no? Entonces, pues está padre, está padre, pero realmente cuando quieres hacer carrera, es cuando encuentras tu estilo, y haces la forma, y haces doblaje a, a tu forma, a tu estilo, porque, porque si de repente lo quieres hacer, como Mario Castañeda, o lo quieres hacer como yo, o lo quieres hacer como Ichi, o lo quieres hacer como Pepe Toño, o lo quieres hacer como Don Francisco, pues al final, está padre, ellos, todos ellos son emblemáticos, y son grandes voces, pero es un estilo que ellos tienen, entonces, si tú llegas al profesional, y, y queriendo hablar como Don Francisco, como al, como todos estos que te comento, pues te van a decir, pues es que te escuchas como ellos, y ellos, pues ellos ya, ya trabajan aquí, o sea, yo no te puedo dar el trabajo que tienen ellos, ¿no? Entonces, tienes que buscar un estilo, para, si quieres, ¿no? trascender en el medio, y lo, y lo encuentras con el tiempo, ¿eh? Lo encuentras, es bueno, vuelvo a repetir, es bueno, seguir a todos estos, eh, grandes talentos, que, que, que te nombré, y muchos más, ¿no? Te das una línea, pero después, sí, es muy importante, el poder tener, un estilo, para, pues, para poder trascender en el medio. Muy interesante, y muy sensata postura, amigos, de verdad, tómenlo en cuenta, para todos los que, de repente, hemos hecho fan dubbing, está muy padre, pero, hay que buscar esa trascendencia, y ese estilo propio. Sí, sí, y finalmente, para, para todos los que están viendo, esta entrevista, además de la preparación, que ya lo comentamos, ¿qué les recomendarías, a todos aquellos, que ven esta, entrevista, con aspiración, de ser actor de doblaje, locutor, trabajar en el mundo de la voz? Que lo hagan, si lo quieren hacer, que lo hagan, la, indudablemente, no es, no es imposible, no es un, no es un medio en el que, al menos de mí, nunca van a escuchar el, no, 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 es, 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 es complicadísimo, no, yo les recomiendo que se dediquen a otra cosa, no, jamás en la vida haría eso, no, yo, 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 yo parto de mi ejemplo, y yo creo que desde que tengo uso de razón y que, y que, y que, y en este camino en el que te dicen, y tú qué quieres ser de grande, y tú qué quieres, yo siempre quise ser lo que, lo que, lo que hago ahora, no, la verdad es que, y ahora que lo hago, pues no me veo haciendo otra cosa, no, afortunadamente, tengo, me va bien, y tengo muchas oportunidades, y estoy en muchos proyectos que me mantienen muy ocupado, y que no me hacen pensar, querer estar en otra cosa, entonces, si lo quieren hacer, háganlo, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay forma, y no, y nadie les tendría que decir, no entren, o, o es un medio complicado, es complicado como cualquier cosa en la vida, es complicado como, como el hecho de, 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 de levantar tu cuarto, por ejemplo, no, que, que, que llevas días que no lo has, no lo has levantado, no, entonces, es, hay procesos, y hay etapas que tienes que pasar cuando, cuando, cuando quieres entrar, pero, si lo quieren hacer, háganlo, y mi mejor recomendación, es que lo hagan preparados, yo, yo, yo llevando ya casi 20 años, en el medio, sabemos que, que tienen que entrar nuevas generaciones, y que mejor, por el amor que yo le tengo al, tanto al doblaje, como a la locución, que mejor que, que las nuevas generaciones, y que la gente que entre, entre preparada, y que este, y que, y que, y que no, y que no, y que no se termine esta hegemonía de buen, del mejor doblaje que se hace a nivel latinoamérico, que es el, el que se hace en México, ¿no? Entonces, el compromiso de las nuevas generaciones es ese, ¿no? El seguir manteniendo el doblaje mexicano, como el mejor que se hace a nivel latinoamericano, sin demeritar y sin desprestigiar, en absoluto, en lo que se hace en, en Colombia, en Argentina, que se hace muy buen doblaje, pero que no se hace a niveles, este, como se hace en nuestro país, ¿no? Que, que aquí puedes encontrar muchas empresas que se dedican a hacer doblaje, ¿no? Y, y que, y que por tradición, pues, encuentras también a los mejores actores de doblaje aquí, y que muchos actores, que, que, de, de venezolanos, colombianos, se han venido aquí al país a hacer carrera, y les ha ido muy bien, ¿no? El caso de, de Cayamal, que era la voz de Bob Esponja, y que, que ahora hace carrera aquí, el caso de, eh, Juan Carlos Tinoco, colombiano, con una maravillosa voz, que también ya ha hecho carrera, y que, y que, que es también ya uno, uno de los actores de más prestigio en el país, entonces, si lo quieren hacer, háganlo, no hay, no hay, nadie les puede decir, no lo hagas, no, no te dediques a esto, no, no, háganlo de, 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 de la forma buena, que es preparándose, informándose bien, eh, quiénes, quiénes, quiénes son los directores, a qué empresa puedes ir a reportarte para, para ofrecer tu servicio, en el caso de la publicidad, pues, hacer tu demo de voz para, para repartirla en las agencias de locutores, para que te empiecen a enviar castings, y, y estar ya en la competencia con, con todos, y este, pero, indudablemente, si lo quieren hacer, bienvenidos a todos, a todo el talento nuevo, y este, y, 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 y qué gusto que cada vez sean más los que quieran hacerlo, porque, pues, eso indica que, que, que al final se hace bien el, el trabajo, o hacemos bien el trabajo en nuestro país. ¿Cómo ven? Claro, amigos, yo creo que fue un excelente cierre, Jaime Alberto Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí, contribuir a la formación de los artistas del día de mañana, ha sido un gusto platicar contigo. El gusto es mío, amigo, que, que, que gusto que me hayas contactado, es un honor, y este, y qué gusto poder platicar con, con, con la gente que le gusta, que, que se interesa por el doblaje, por la, por el, la locución, por la, la locución publicitaria, y este, y, y te agradezco mucho, ha sido una, una charla muy, muy amena. Muy rica, claro que sí, para quienes te quieran seguir y conocer tu trabajo, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales, donde, donde puedo tener interacción, muchas interacciones en, en mi Instagram, que es, arroba Billy James, este, ahí contesto todas sus preguntas, subo muchas historias, en donde hago preguntas acerca de Ninjago, de repente, de, de Sik y Luther, entonces, este, el contacto con el, con, con los fans es muy, es, es, es más cercano por esta, por esta vía, pero también en, en Facebook, Jaime Alberto Carrillo, locución y doblaje, en Twitter, arroba Sik, Sik Ha, este, y, y el Instagram, ahí podemos contactar, platicar y, y ver también, de repente doy algunos, algunos consejos, de repente subo sesiones de grabación y, y en YouTube, también, Jaime Alberto Carrillo, subo algunos videos, con, con, con personajes y, y, y algunas entrevistas, algunas entrevistas que me han hecho, también las comparto por ese medio. Perfecto amigos, aquí les dejamos toda la información, para que lo sigan en las diferentes plataformas, y los invito a que me sigan en Instagram, como Carlos Sagaón Ruiz, TikTok y Twitter, como Sagaón Carlos, en Facebook, Carlos Sagaón Ruiz, suscríbanse a este canal, y al canal secundario de Fandox, y seguimos aquí, para conocer a nuevos talentos, de las diferentes áreas del entretenimiento.